Hola chicos, después de cuánto tiempo, ¿qué os cuenta? No puedo, he intentado grabar 5 veces ya Es muy pesado, entra y sale una medida de 25 veces al día Es muy pesado La última vez que grabé un juego, bueno, no, la última vez que grabé un juego no La última vez que hice el juego de Adivina el Opening fue el día 11 de abril de 2018 Se hace, bueno, todavía falta para que haga un año, pero hace muchísimo tiempo Y dije que me gustó, que me lo pase muy bien y que lo volvería a hacer Así que salió un poco desastroso, ¿vale? Y la verdad es que no ha cambiado nada desde la última vez O sea, os pedí, decirme esos animes que no he reconocido porque no los he visto Decirme cuál os gustaría que viera Vale, pues no he visto ninguno, ¿vale? O sea, imaginaos mi cantidad de tiempo libre para poder ver anime, en serio Muy mal, muy mal, pero bueno Hoy tenía un poquito de tiempo libre Y entonces he dicho, venga, voy a grabar Entonces por eso me habréis visto en varios vídeos con la misma ropa Y no es porque no me cambie de ropa, es porque todo lo he grabado en el mismo día Y ya que me pongo a grabar y estoy animada Pues digo, venga, me apetece jugar a algo antes de irme a trabajar Porque me sobraba aquí el tiempo Y tampoco me daba mucho tiempo a editar Así que digo, bueno, pues voy a grabar Así que he buscado otro vídeo diferente de Adivina el Opening Y me iba a hacer un Adivina el Anime por Emojis Que me gustó mucho, pero porque vi el primero, ¿vale? Los demás no los he visto por si algún día quería hacer el juego Y entonces he decidido hacer esto Voy a dar al play, ¿vale? Y pues, a ver Tres, dos, uno Ya Música Oh, te mueves Con la música te mueres Vale Esto es mola, vas a hacerlo en compañía No hacerlo sola Voy a perder No ponía nada de que no pudiera gritar, ¿verdad? ¡Ah, no puedo bailar! Vale, vale, vale Tío, esto es muy difícil O sea, ya no ponen el título Anime Extremo Extremo 112% No, no puedo No puedo Pensaba que no me lo iba a pasar bien, ¿eh? En serio No, no me lo estoy pasando bien Me estoy sufriendo No ¿Sabéis que esta canción no? ¿Sabéis que esta canción no? Para mí no No puedo No puedo Lo siento, he perdido Ya está Como no he visto hasta No pasa nada Ahora tengo 20.000 comentarios Diciéndome ¡Mira, Sao! Ya lo sé, ya lo sé Joder, estoy sudando ¿Para qué me pongo en estas cosas? En serio Si soy débil ¡Si soy débil! ¡Mierda! Vale Estoy sudando Dios, me va a petar la patata Necesito mil huevos diestres ¡Fuego! Vale, no puedo Es que no lo puedo evitar Está agregado Lo siento Es que este video va a ser en silencio Si no ¡Oh! Que estoy viendo ¡Ahora! Que estoy viendo Estoy viendo Ahora Lo he empezado Ahora Esto es un dolor Esto es un dolor Me pincho que si me giro Y no veo la pantalla No se ve que estoy cantando ¿Sabes? ¡Hostia puta! ¡Au! ¡Qué acerrador! ¿Qué ha pasado? ¡He cambiado! ¡He cambiado de minuto! ¡He cambiado de minuto! ¡Socorro! Aquí De 3.55 ¡He cambiado de minuto! ¡He cambiado de minuto! ¡He cambiado de minuto! ¡He cambiado de minuto! ¿Qué anime es? ¡Qué opinión más chulo! En serio Me gusta un montón No lo conozco Ah, eso es Parasite Pero tampoco lo he visto Como molan los openings En serio, eh Si no lo he visto, puedo mover la cabeza al menos No, no me lo sé, o sea que Oh, que chulo Esto va a ser un reaccionando a openings En vez de un No No, otra debilidad Mucho mucho de menos a este señor De hecho mucho de menos, pequeñito Rin No, no, no Yo, es pobre Me siento No ¿Qué? Ah, es... He visto ahí a alguien, digo No soy débil a esto, lo siento De momento Bueno, he tenido que cortar el vídeo, ¿vale? Porque había muchos openings que no conocía De animes que no conocía Y entonces es como que me quedo así como Comprado, que chulo tal, no sé qué Pero vale, ya está Entonces Voy a hacer un 2x1 Y voy a hacer un Chicantas Pirdes Y un Adivinal Opening, ¿vale? Así tener una recopilación de momentos chulos De mis reacciones Que no sé cómo serán Pero lo pondré en un vídeo Y ya está, ¿vale? El vídeo lo dejaré aquí abajo Y básicamente este vídeo resulta que dura unos 20 minutos, ¿vale? Y es como unos 50 openings que hay que adivinar De nivel fácil a muy difícil, ¿vale? Entonces, como la mayoría de animes no habré visto Porque 50 animes, no sé si habré visto Bueno, igual sí, pero no lo sé, ¿vale? Pondré las partes así más destacables Así que vamos a ver el Adivinal Opening en 3, 2, 1, ya Empieza con el nivel fácil, en teoría Vale, tienes 10 segundos para adivinar un Opening Habrán 50 divididos en 4 niveles de dificultad Comenzando con el fácil, medio, el difícil y el muy difícil Y un bonus de nivel extremo Lo estoy leyendo en portugués, o sea que espero haberlo descrito bien Eh... Meriodas, eh... No va a tiempo, joder Es que claro, te ponen aquí a Kaneki Que que pinta y te lía Nada chuta en Kai Bien, eso es el nivel fácil ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, Boku Tachiro! ¡Joder! Casi se me pasa el tiempo ¡Bah, tío! ¡Tío! ¡Casi muero! Lo peor es que no acababa de escuchar Acaba de escuchar este Opening ¡Mierda, es Sao! ¿Qué es esto? No sé lo que es Vale, ¡Mierda! Tío Si me acaban los segundos No he visto Sao, ¿vale? Pero ya de tantas veces que he escuchado el Opening Se me ha quedado Es que es mi canción favorita del anime ¡Ferry Tale! ¡Ferry Tale! ¡Ferry Tale! ¡Ah! ¡Todo mal, tío! ¡Oh, Maricima! Es un opening que no he visto Porque aún no he llegado al opening 21 Esto es de la segunda temporada, ¿verdad? Bueno, no sé ¡Eh, Shikeki! ¡Joder! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Ah, es mi opinión favorita, ¿verdad? ¡Glitz! ¡Ah, me encanta ese puto video! ¡Ah, me encanta ese puto video! No he visto esta línea Vale, bueno, he fallado Uno de nueve de momento Ah, de un full metal Joder Tío, pues me están poniendo Todos los animes que he visto ¿Qué va a ser los demás niveles? ¿Qué van a ser? Eh, Hunter Ah, sí Tío, es que me sé la primera No, esta Como son las mismas, se les cambia la letra ¿Qué hora es? Ah, vale, igual es que me voy a tener que ir a trabajar Ah, One Point Sí Tío, cuando vuelve a la segunda temporada de One Point One, joder Se me va a quedar de rabia Y en plan Death Note Death Note Death Note Ah, hostia, he sufrido He sufrido, eh Casi pierdo He sufrido Tengo un fallo ¿Vale? Solo uno ¡Ah! ¡Ah! ¡Dora Gaby! Es Dora Gaby, ¿no? Vale Es que Lía un montón O sea, este vídeo es una mierda Porque te ponen otros animes Y te lía Me ha caído conmigo Esto lo conozco Mira ahí, Niki Vale, no la he visto Todavía Sí, lo siento No recuerdo si estos animes salieron o no En el anterior, eh O sea, imaginaos Black Clover Opening 3 Voy por el Opening 2 ¿Vale? O sea Esto ¿Por qué? Muy mal Esto me ha olido Tengo dos No lo sé Estoy en el nivel fácil todavía Boruto Opening 2 Estoy en el opening 1 De Boruto Qué mala, mala Qué mal, tío Bueno, es que no lo he visto Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya está No pasa nada Nivel medio Si ya he perdido Yo estoy en el botón Tengo un poco de giro Tengo un poco de giro, tío Pero por favor Yo sé que a mí se podían repetir Los opening 2 Tío Es un poco de giro, Amanda ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Peyner, Jaén! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ah! ¡Esto me ha olido! También me la sé, tío ¡Qué anime es! Ah, chao Porque las cosas me interesan ¡Oh, tío! ¡Entra un crisis! ¡Hostia! ¡Bleach! ¡Ah! ¡Por favor! Si yo voy a fallar Naruto y Bleach Me mato Me tiro por la ventana La abro metido Y no me volvéis a ver en la vida Y cierro el canal Y que lo continúen juntas Bueno, he perdido Filipe Tampoco es que me pueda Yo voy a presumirme mucho No me suena Crecero no la he visto Aún no exorcist Aún no exorcist Aún no exorcist Aún Aún ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Toma! Vale Tío, ¿por qué no ponen Opinions de Haikyuu De Uroko? No sé ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Bokuda Kigai Naimachi! ¡Dios mío! Esto es lo que yo quería Algo así Algún anime así Tío, no, no, no O sea, si lo he visto No me acordaba De esto Tío ¡Oh! ¡Maldito! Podría haber aceptado una Pero ¿cuántas he perdido ya? Si es suspendido Si es que me mandaba De volver a primaria Sakura Son No Pen Naka Anuncio ¿Qué anime es este? ¿Qué anime es este? O sea A ver Que yo me aclaré El nivel hard Es porque ni Dios Ha visto estos animes O como varas Me tengo que callar la boca Por lista Toma, hostia Toda la cara Me tengo que callar la boca Porque Toda Dora Es de mis animes favoritos Toma, hostia En toda la cara Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis reído conmigo Sé que siempre pierdo Así que no sé Por qué me auto Torturo ¿Vale? Para perder en estos juegos Porque luego Todo el mundo me dice ¡Ah! ¡Qué asco de vídeo! No os he insertado Ningún anime Y yo Dejarme en paz No sé Yo me lo tomo con humor Porque yo Estos vídeos los hago Para reírme Para pasármelo bien Lo que pasa es que Cuando viene una racha De animes Que no conozco Pues me pongo triste Porque es como Entonces ¿A qué juego? ¿A qué juego? ¿A ver pasar el tiempo? ¿A ver pasar el opening? Pues no ¿Vale? Así que nada De todas maneras Espero que os haya gustado Y como siempre Dejadme en los comentarios Si queréis más vídeos Como estos O proponerme En plan Pues podrías hacer un Yo qué sé Un Adivinar anime por emojis O cosas así ¿Vale? Entonces yo me lo tendré Me lo apuntaré Me lo tendré en cuenta Y en cuanto tenga Un segundo libre O ganas de hacerlo Pues entonces lo grabaré ¿Vale? Lo prometo Así que muchas gracias Por ver el vídeo hasta aquí Y espero que os hayáis reído Mucho conmigo Y no os hayáis aburrido mucho Y hasta el próximo vídeo Os quiero Adiós